A chequear invitados que en la semana podrían venir. A ver. Tornillo Goldstein es el primero que tengo para Nota Martes. ¿Tornillo Goldstein? Sí, es el primer tornillo que se convirtió al judaísmo por razones de amor. Se enamoró y a partir de ahí se quiso convertir. No me parece Nota. No me parece para Nota. Es uno de los casos más resonantes. Prefiero que haga una telefónica. Bueno, tengo a Toshiba Branderball. ¿Quién? Pará, pará, pará. ¿Cómo es lo que yo así? Toshiba Branderball. Sí, ¿qué hace? ¿Quién es? En realidad él se saca juguetes de lano sin respirar, pero tienen que ser juguetes que midan entre 4 y 6 centímetros. Si le cobrás un Max Steel no te lo saca más. No. Es entendible. Intentó todo, pero por ahora su máximo son 6. Está bien, ¿qué más? ¿6 chiches? 6 chiches de lano. ¿Embarrados? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no. ¿Qué más? ¿Estás comiendo ahí? Tengo el primer mango que hace música para pegarse un corchazo. ¿Cómo, cómo? El primer mango que hace música para pegarse un corchazo, que no sé si para fogón, porque no es tanto el espíritu. Yo no quiero como... No. El primer mango que hace música para pegarse un corchazo. ¿Cómo se llama? Se llama Lisandro Aristimuñón. Ok. No. Pero. Yo no sé, o sea, puede ser un miércoles o un martes, las dos cosas puede ser. Ay, qué hermoso uno. Él está casi cerrado, si queremos. Dale, por favor, podés tocar la canción. ¿Querés presentarnos uno más por ahí? Dale. Me gustaría que Vicky, 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 ingresara al estudio. Al estudio, Vicky. A chequear invitados, que en la semana podría venir. Tengo Ricardo Cacalardi. ¿Quién es? Ricardo Cacalardi, capaz lo vieron en las noticias, es el escribano más feo de Villurquiza. Salió mucho en Infobae. Telefónica, telefónica, telefónica. Sí, porque no. Pero pierde la gracia. Y porque no le quiero ver la cara a una persona fea. ¿Sabés que soy re hegemónico, Vicky? No, si no podemos hacer un Skype. Bueno, sí. Sí, que se lo vea. Tengo Betty la válvula. ¿Qué es? Es raro, pero yo creo que puede funcionar para los oyentes de Cartuchos. Es una catadora de álvaros. ¿Pero todo tipo de álvaros? Sí, o sea, lo descubrió. Pero sí, pero no había. No, sí, lo descubrió cuando tenía 22 años y a partir de ahí... Hay que conseguirlo a tres álvaros para que cate en vivo. Y sí, traelo y trae tres álvaros. Bueno, entonces Betty sí. Y sí, ¿qué más? Tengo a... Alicio Reneboldi. ¿Qué hace? Alicio es el rey del closet. ¿Pero qué? Tiene un closet íntegro de oro y se mete ahí adentro y hace una perpo. Es el rey del closet. Es de un solo closet, es su closet. Me parece que lo tendríamos que separar por ahí de otros invitados porque me parece mucho. ¿Tenés uno más? Lo que pasa es que además ahí hay que pagar el flete. Ah, hay que traer el closet entero. Sí. Tengo a Lenny culo. ¿Qué hace? Lenny culo es el primer escritor en animarse a hablar de pajear mimos sin que se les corra el maquillaje. Yo... Yo que vos me los llevo, Dami, porque... ¿Hay mucho más? Yo, yo, Dami, me gustaría que Vicky ingresara al estudio, a chequear invitados, que en la semana podrían venir. Ahora que lo pienso el otro es raro porque los otros son mimos. Bueno, después vemos lo del maquillaje. Mabel Maluca Gómez. ¿Mabel? Maluca Gómez. ¿De qué se trata? Ella es folclorista y sommelier de leche. ¿Cómo? Podría ser las dos cosas. ¿Te puedo corregir algo para que no suene mal al radio? Sommelier. Ah, sommelier. Pero que no venga un jueves que es el día que viene August. No, no. O sea... No, podría venir un miércoles y después hacer la perfo porque cuando termina... Ah, viene a ser fogón como folclorista. Y después por ahí traemos distintos vasos de leche deslactosada, descremada, deshoja, de almendra... Claro, es más de esa onda de castaña de cajú es como su fuerte. Sí, están caras las castañas igual, ¿eh? Bueno, pero lo puede hacer y tengo a Pablo Azecas. ¿Quién? Pablo Azecas. ¿Y qué es? Él falleció hace dos meses pero se copa igual en venir. Me interesa, pero me interesa. No, lo que pasa es que, nada, en realidad ahí hablas más con la familia, pero es algo que... ¿Con un médium? Sí, te pasan... Me pasaron la gacetilla ayer y yo sentí que podía funcionar. Que lo maneja Tommy Pachkush, ¿no? Tommy Pachkush. La bio de él es que falleció pero se copa. Pero se copa. ¿Qué más? Tengo... Son un montón de invitados, tenemos para seis meses. Sí, lo que pasa es que todos por ahora cerramos dos. Tengo a Kendrick Guzmán. Kendrick Guzmán. Sí, que es el papá de Ivonne de Bandana y él es ruso. No me interesa. A mí personalmente no me interesa. Porque a mí me gusta Lourdes. ¿Y hay algo más? Y no sé, tengo Mr. Apio. Tiene el récord Guinness de apios por el OPI. Tengo a Pablo... Bueno, el Dr. Bulbini, que en realidad es un médico retirado, que en realidad nunca ejerció ni tiene títulos. ¡El Dr. Bulbini! ¿Ricardo Bulbini nunca ejerció? No, ni tampoco tiene títulos. O sea, ¿no es médico? ¿No es médico? Sí, es un médico retirado. Ok, ¿alguna más? Tengo... No. Ah, Superpila. ¿Qué es? No me cierra. No, prefiero no... ¡Tutra, tutra, tutra, tutra! Me gustaría que Vicky... Muy bien producido. Ingresar al estudio. Te ganaste tu lugar en la radio. A chequear invitados que en la semana podrían venir. Ah, me había quedado uno. Me gustaría que... ¿Qué? Me había quedado uno y capaz con... ¿Cómo nos cortás la onda? Perdón. Tengo a Tutuca Gutiérrez, que vende cosas por internet en menos de 10 minutos. Capaz está la nota más fuerte. Ese cerralo, pero ya. Bueno. Próximo bloque, Tutuca Gutiérrez en vivo. Me gustaría que Vicky... Me gustaría que Vicky... Vicky, Vicky... Ingresar al estudio. Estudio, tu, 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 tu. A chequear invitados que en la semana podrían venir. Guau, 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 guau. Hola, soy Martín Garabal, consumime. Hola, soy Miguel Granados, consumime. Hola, somos últimos cartuchos, consuminos.